En la tela de araña Papá Pig está en el estudio, tiene mucho trabajo Pero Papá Pig, ¿no has visto cómo está esto? ¡Da asco! ¿Tú crees? Yo no lo veo tan mal Hay un montón de telarañas, Papi A mí me encantan las telarañas, le dan carácter a la habitación Si hay telarañas, hay arañas, y a mí no me gusta nada verlas por ahí A mí sí, porque las arañas cazan moscas, y esas sí que molestan Bueno, mientras no me encuentre con ninguna araña por la casa ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Una araña! ¡Hola, señora Patas Flacas! ¡Oh! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¡Encontradla! ¡No la quiero dentro de casa! Ahora tienen que buscar a la señora Patas Flacas Parece que no está en el archivador Tampoco está debajo de la silla La señora Patas Flacas no está en la mesa ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido la señora Patas Flacas? Y me parece que mamá acaba de encontrarla No tengas miedo, mamá Por favor, lleváosla de aquí Tranquila, ahora mismo llevamos a la señora Patas Flacas al jardín La señora Patas Flacas tendrá todo el jardín para jugar Adiós, señora Patas Flacas Está empezando a llover La señora Patas Flacas sale corriendo hacia la casa A lo mejor no le gusta la lluvia Se ha metido por el canalón La araña Patas Flacas se metió en el canalón Pero el agua de lluvia la pobre arañita echó Sol, sal, pronto y seca ya el canalón Y así Patas Flacas podrá volver a su rincón Te lo repito, Papá Pig No quiero ver ninguna araña dentro de casa Lo sé, dejaremos a Patas Flacas en un sitio más alejado Aquí, ya está En este árbol vivirás muy bien Mira, papi, ¿qué hace? Está tejiendo una telaraña, Peppa Se parece a una red Las arañas las fabrican para cazar moscas ¡Oh! ¡Cuánto trabaja! Sí, fabricar una telaraña cuesta mucho Por eso nunca, nunca debéis romperlas Si rompéis una, la araña tendrá que empezarla otra vez Ya, vale, papi Adiós, señora Patas Flacas Es hora de dormir Me ha gustado mucho ver a la señora Patas Flacas tejer su tela de araña Y mañana más trabajo, porque tiene que hacer otra ¿De verdad? Claro La señora Patas Flacas teje una tela nueva cada día ¿Y dónde va a hacer la nueva telaraña, papá? No puedo saberlo Mañana lo descubriremos Buenas noches Hasta mañana Ya es de día Papá Pig desayuna antes de ir a trabajar Me voy, no quiero llegar tarde Hoy tengo una reunión muy importante en la oficina Papá A que tú trabajas mucho Sí, mucho Pero no tanto como la señora Patas Flacas Adiós a todos Hasta esta noche ¡No arranques, papi! ¿Qué pasa? Hoy no puedes ir a trabajar en el coche ¿Pero por qué no? ¡Por eso! La señora Patas Flacas ha tejido su tela araña entre la casa y el coche Oye, papi ¿Te acuerdas de lo que dijiste ayer? Nunca, nunca se debe romper una tela araña ¿Dije eso? Sí, sí, papá Pig Y si ahora mueves el coche, romperás la tela araña Pero entonces, ¿cómo voy al trabajo? No te preocupes, ya lo he pensado Si quieres, yo te presto mi bicicleta Toma, te la dejo Gracias, muchas gracias Papá Pig monta en la pequeña bicicleta de Peppa Pásatelo bien yendo al trabajo ¡Sí, claro, Peppa! ¡Adiós! ¡Adiós! Papá Pig trabaja mucho Pero la señora Patas Flacas trabaja mucho más aún La araña Patas Flacas se metió en el ganalón Pero el agua de lluvia la pobre arañita echó Sol, sal, brondo y se calla el ganalón Y así Patas Flacas podrá volver a su rincón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!